Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Claro. De algunas, pero mejor que saberlo por ti, obvio. Ahí va a gastar. Pero antes de casarme. Claro, porque después de eso... ¿Cuántos años he casado? Treinta. No, güey. Que le preguntó a un amigo, ¿tú a quién quieres más, a tu mamá o a tu esposa? Y dice, pues, vamos a mi mamá. Porque ella sí me deja tener novia. Tú las noves muy lindas, como personas que recuerdan con cariño. Y que las vuelvo a ver y digo, qué padre que... Oye, pero hay una leyenda urbana en el medio que tú eras tan coqueto, pero siempre eras muy enamorado. Y hay unas que no te hacían caso y que tú insistías, la serenata, esto, lo otro, ¿sí? ¿No es verdad? Sí, pero todo, todo viene. No voy a decir otra cosa. Nunca fue mi lado fuerte el ser galán. Porque nunca me lo creo ni me lo creí. Y hay una etapa de chavo que era talla 28. Y este, de cinturita, y pelito bien pegado, ¿no? Y tenía pelo, ¿no? Y tenía pelo, ¿no? Y además, dice que... No lo dice nada. Si tuve así una etapa con que sí me veía yo así como... Pero no fue mi fuerte el galán. Pero nunca... Me pasa que después de esa aparente galanura siempre venía algo divertido. Pero que había algunas del medio del espectáculo que sí decían, aquí ya se va a quedar y a la mega hora no te quedas. No, no. Suéltalo aquí ya, suéltalo. No, tuve conocidas... Bueno, Gaby, Gaby Rivero fuimos muchos años novios. Este... Edith González. Fuimos novios un tiempo muy corto, pero la recuerdo con mucho cariño. Estaba ya muy chavita. Y conocí a su familia, preciosa familia. ¿Y cómo la conquistaste ella? Lo extraño es que viendo una niña tan... ¿Cómo decirte? Tan espiritual y tan... Con tantas cosas lindas de estudio, una chava muy preparada. Era increíble que me hubiera dado la oportunidad de ser pareja. Pero no sé si tendría 17 o 18 años ella. Y duramos poco, pero sí teníamos un gran cariño y respeto. Y luego coincidimos trabajando en diferentes lugares. Y el último trabajo que tuvimos juntos, fíjate que padre, que lo recuerdo con mucho cariño, fue en la aventurera. Yo hacía la Bungambilla y me tocó la gira en Estados Unidos. Y además lo recuerdo con mucho cariño porque la escena del beso era un beso muy lindo, donde el que está vestido de transvestir le dice, yo estoy así porque te amo. Entonces era muy padre recordar ese momento y tener la oportunidad de hacer una escena con Edith. En el Madison Square Garden, en Las Vegas, hicimos una gira muy bonita con la aventurera. Y qué fuerte. ¿Cómo nos damos cuenta que al final somos un suspiro de vida? Sí, y además escuchando el valor artístico, el valor humano y el valor como profesional en todos los sentidos, crece este recuerdo con respeto, solamente con respeto. Nunca quisiera yo hacer un comentario más que positivo de esa persona tan linda y ver que siempre estuvo en su lugar, nunca daba. Multimedia 7 Multimedia Comunicamos emociones Multimedia 7 7 Comunicamos emociones Multimedia 7 Comunicamos emociones un nada son kryation Gracias.